Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Somos una familia que construye su confianza en Dios. Una iglesia apasionada por su presencia. Somos una generación guiada por el Espíritu Santo. LLUVIAS DE GLORIA ETERNA Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Esta mañana he titulado este tema, Rompiendo Limitaciones. Y yo pregunto en esta mañana, ¿alguno de ustedes ha tenido limitaciones? ¿En nuestra vida y en nuestro andar hemos tenido limitaciones? ¿En nuestros proyectos hemos tenido limitaciones? ¿Limitaciones? Limitaciones es aquello que no hace oposición a lo que queremos. Limitaciones es aquello que no nos deja alcanzar lo que queremos lograr, lo que queremos obtener. Y en esta mañana quiero hablarle de unas personas que tuvieron limitaciones, pero rompieron esas limitaciones para obtener lo que querían. Bíblicamente vamos a ir a la palabra, allí en el libro de Lucas, Lucas 19, del 1 al 3. Allí nos encontramos con una historia de un hombre llamado Saqueo. Y dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Quiero que notemos acá en el versículo 3, que este hombre tenía cuántas limitaciones. Tenía dos limitaciones. Primero, dice la multitud. Segundo, que era pequeño de estatura. Pero este hombre tenía un objetivo. Dice que él procuraba ver a Jesús. Cuando nosotros identificamos nuestros límites o la causa por la que no nos deja avanzar, vamos y buscamos la forma como lograr nuestros sueños o lograr lo que queremos. Y más adelante dice la Escritura que este hombre observó a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo y vio un árbol. Y dice, este es mi solución para ver a Jesús. Y dice que este hombre subió a ese árbol. Y de allí pudo observar al Maestro. Pudo observar lo que él quería. Y dice que Jesús le dio, Saqueo, baja. Desciende de ese árbol. Porque voy a entrar a tu casa. Cuando nosotros buscamos algo, cuando nosotros queremos algo, es porque tenemos una necesidad. Porque tenemos una necesidad y la queremos saciar. Y pregunto, ¿cuánto han tenido necesidad en este lugar, los que están aquí presentes, que Dios ha hecho el milagro en ustedes? Saqueo fue uno de ellos. Que Jesús entró a su casa. Y ese hombre tenía muchos límites. Pero con la palabra del Señor, pudo lograr Saqueo lo que quería. Con la palabra que le dijo Jesús. Y aún le dijo, la salvación ha llegado a tu casa, Saqueo. A veces tenemos necesidad económica, pero este hombre no tenía necesidad económica. Porque dice la Escritura que era rico. Y no estaba enfermo porque para subir un árbol, y era de tamaño pequeño. Pero su alma, su corazón necesitaba una palabra. Necesitaba allí que el Señor entrara en su vida. Vámonos rápidamente también allí al libro de Marcos. Libro de Marcos 5, 25 al 28. Aquí vamos a ver a una mujer, dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás. ¿Entre qué? Nótese que ya vamos dos veces que nombramos la multitud. Y tocó su manto. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salvo. Salvo. En estos dos pasajes, notamos primero a saqueo la multitud y la estatura. Pero con esta mujer vemos la multitud. Una de las cosas que seguían a Jesús eran multitudes. Por lo que hacía, por lo que era. Por sus palabras, sus consejos. Por los milagros que hacían las personas. Y qué bonito es cuando nosotros decimos, alabemos porque aquí está Jesús. Pero a veces tenemos limitaciones de aún levantar nuestras manos y decirle, gracias Señor. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. Porque cuando yo llegué a los caminos del Señor, a mí me costaba decir gloria a Dios. Por la situación que había en mí. Por la circunstancia, ponía muchas limitaciones para alabar a Dios. Pero gracias al Señor que todos esos prejuicios, que todo eso que había en mí, cayeron. Le pedí a Dios para romper todas esas limitaciones. Y poder adorar a ese Dios vivo con libertad. Mientras desarrollamos el tema allí donde está sentado. Póngase a analizar, a pensar. ¿Cuáles son sus limitaciones? Que no dejan con libertad alabar a ese Dios. No se lo diga al que está a su lado, ni al que está al frente. No, usted mismo allí. Dígale, Señor, hoy quiero salir sin limitaciones de este lugar. Quiero romper con esto. Dígaselo al Señor. Porque por mucho que nosotros busquemos y busquemos, no vamos a conseguir. Esta persona, mire esta mujer, 12 años. Yo creo que esta palabra ya muchos la han leído. Pero para agarrar ese versículo y meterlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y hacerlo vida. Porque 12 años padeciendo. Y desprecio de las personas porque se le acercaba con ese flujo de sangre que iban a decir la gente. El desprecio. Parece que hoy día las personas se limitan aún a venir a la iglesia porque dicen, oye, ¿y qué van a decir de mí? Yo era uno que me limitaba a ir a una iglesia. Mis compañeros decían, si tú vas a la iglesia, se cae el templo. Sí. Y sin darme cuenta, me juzgaban por la forma de ser. Yo sé que aquí hay muchas personas que también lo hacían. Lo juzgaban por la forma de ser. Pero hay un Dios. Hay un Cristo que vino y padeció por nosotros para romper todas esas limitaciones. Y ahora tenemos acceso a ese Dios altísimo. Amén. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas. Lucas 5, 17 al 20. Para ver qué nos dice allí también acerca de las limitaciones. Dice, aconteció un día que estabas enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres tenían, traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la que. A causa de la multitud. Nótese que ya vamos tres veces nombrando esa palabra multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Amén? Notemos que tres veces la palabra multitud. A veces los problemas, la dificultad, hay multitudes de razones por la cual causan limitaciones en nuestra vida de alcanzar un milagro. O de alcanzar la salvación, de alcanzar el perdón en nuestras vidas. Hay tantas multitudes de cosas que pueden causar daños a nuestras vidas. Pero estos hombres viendo la multitud que no dejaban entrar por la puerta. Ellos observaron y dijeron, por el techo podemos entrar. Hicieron un boquete, rompieron el techo y bajaron al enfermo. Porque su objetivo era que Jesús viera al enfermo y lo sanara. Y dice, ¿por la fe de quiénes? De ellos. Hay personas que creen en ti. Hay personas que creen que tú puedes salir adelante. Hay personas que te pueden decir, sal adelante, tú puedes. No importa la condición por la cual estás. Muy bonito decir esta palabra, pero en la situación de la que está viviendo aquel que tiene limitaciones, le es fuerte. En una oportunidad, el reverendo Jaime Botello, estaba yo empezando en los caminos del Señor, con muchas limitaciones, no creer ni en mí mismo. Este hombre me dijo, Freitas, da, da tu tiempo. Yo decía, ¿será eso lo que iría a dar? Porque no tengo es nada. Me había quedado sin casa, me había quedado sin nada, nada. Lo que ustedes se imaginan, nada. Solamente tenía a mi esposa y mis cuatro hijos, sin nada. Y él me dijo, dale tu tiempo, Freitas. Y es bonito decir, dale tu tiempo al ver que una esposa necesita, tiene sus necesidades. Los hijos tienen que ir al colegio, necesitan comida, necesitan vestir, es tremendo esas cosas. Bueno, pero esa palabra empezó a rodar en mi mente y en mi corazón y yo me fui para mi casa. Voy a dar mi tiempo a Dios. Voy a dar mi tiempo a Dios. Voy a dar mi tiempo a Dios. Llegué a mi casa, miré a mi esposa, la abracé, la besé y a mis hijos. Siguiente día me metí en ayuno. Ayuno. Pero hay una limitación para el estómago cuando llegan las doce, la una, las dos, las tres. Empieza el estómago a sufrir. Y yo Dios, bueno, tranquilo, 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 que ya todo va a pasar. Yo lo hacía en pro porque yo quería que Dios cambiara, transformara mi vida. Mis limitaciones fueran rotas. Y así empecé, empecé, conseguí un empleo. A los dos días, conseguí un empleo, me puse a trabajar. Yo dije, ¿y ahora cómo ayuno? Ahora, ¿cómo ayuno en el trabajo? No puedo ayunar en el trabajo, porque si trabajo, ¿cómo? Bueno, y empezó mi lucha allí, en mi mente. Señor, dame el tiempo, porque yo he escuchado por ahí que el tiempo es tuyo. ¿De quién es el tiempo? Yo le dame el tiempo. Y empecé a sacar tiempo, a esforzarme para romper mis limitaciones que tenía. Y empecé a sacar tiempo, tiempo, tiempo. Y a lograr a tener un hábito con Dios. A lograr a tener un hábito de tener tiempo con Dios. Y no tener más esas limitaciones que llegaba a la iglesia y parecía más bien el vigilante. Así, miraba para allá, no podía ni levantar mis manos porque hoy, ¿qué dirá ahora qué? Sino que cuando llegaba a la iglesia y empezaba, gloria a Dios, y podías levantar mis manos y decir aleluya y decir gracias Señor por la vida. Gracias Señor por la salud, gracias por todo lo que me has dado, gracias por mis hijos. Qué bonito es decir eso, amén. Denle un aplauso a ese Dios. Qué bonito es decir eso. Pero qué duro es. Para salir de tus labios, porque tu corazón tiene muchas limitaciones. Pero en el libro de Job, el amigo le dice, ¿descubrirás tú los secretos del Dios? ¿O serás tú más perfecto que ese Dios? Le dice un amigo a Job. Y yo digo. Si somos hijos de Dios, ¿podemos romper limitaciones? Si lo podemos. Bíblicamente, entonces vámonos al libro de Juan. Juan 1.12. A ver qué nos dice. A ver si ahora tenemos una identidad. Más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de qué? De ser hecho hijo de Dios. A los que están en las redes sociales, a los que se han preguntado, ¿seré yo hijo de Dios? Podemos creer en Dios. Si usted va a la calle, por ahí le pregunta. ¿Cree en Dios? Todos creemos en Dios. ¿Por qué? Porque lo que no ha dado Dios, el espíritu que tiene, pertenece a Dios, y conoce a Dios, y creen en Dios. Pero, el alma y la carne obedece a Dios, tiene limitaciones. Pero, hay algo importante, que dicen, a los que creen, a los que le recibieron. ¿Y cuánto han recibido al Señor acá? ¿Cuánto han recibido al Señor? Le nos ha dado potestad de ser, sus hijos. Ahora, vámonos allí, al libro de Juan, 14, 12, a ver qué nos dice. Dice, De cierto, de cierto digo, El que en mí cree, A sobra que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Hará, porque yo voy, ¿a dónde? ¿Quién dijo eso? Jesús. Y a veces se nos complica, se nos complica la situación allí. Porque yo, personalmente, le digo, Señor, Lázaro tenía, ¿cuántos días? Cuatro días, cierto. Cuatro días, y lo resucitaste. El ciego Bartimeo, Recibió la vista. Señor, yo no he hecho nada. Pero el Espíritu Santo me decía, Pero has resucitado ese hombre espiritual en tu vida. Y has hecho morir al viejo hombre. Nosotros debemos de tomar en cuenta, Que por la humanidad pecaminosa, Que venimos, tenemos limitaciones, Aún para acercarnos a Dios. Pero esta palabra dice, Que él nos dio potestad de ser hechos hijos de él. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Moisés andaba buscando a Dios, O Dios encontró a Moisés? Ahora pregunto, ¿Usted andaba buscando a Dios, O Dios tuvo misericordia de usted? ¿Cómo? Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque si no fuera así, No fuera rompido esas limitaciones que teníamos. ¿Qué sucede, mis amados? Si él es nuestro padre, Debemos de darle ese derecho como padre. Yo sé que empezando este camino, Para nosotros es duro, Pero no es imposible. Lo digo por experiencia, Porque a veces en las oraciones le decía al Señor, Lo mismo que te dije anoche, Te lo digo hoy. Y me ha costado, El Señor sabe que le dije yo anoche. Son cosas, Mis amados, ¿Por qué? Por las limitaciones, A veces el cansancio, El afán. ¿Cómo está el menino? No voy llorando aquí en el Transmilenio. No voy llorando en la moto. El tiempo. El tiempo para nuestro padre. El tiempo para nuestro papá. El tiempo para nuestro Dios. Saquemos tiempo y veremos, Que las limitaciones que aún hay en nuestras vidas, Van a desaparecer. Solamente con la ayuda de Dios, Estas personas, Rompieron sus limitaciones por esfuerzo. Imagina usted la multitud que seguía a Jesús, Que no podía entrar en una aguja, Allí a ver a Jesús. Y nada más de ese cuento usted, En el Transmilenio, Ahora pico. Voy a esperar el otro, Porque no hay cupo para mí. Y con una necesidad. Estos enfermos, Estas personas que necesitaban, Saqueo, La multitud y la estatura, Pero él se esforzó a montarse en un árbol, A subirse allí a ver a Jesús, Y decirle a Jesús, Yo necesito de ti. Pregunto, ¿Cuánto necesitamos de Dios? Denle un aplauso a ese Dios. Aplausos. Si necesitamos de Dios, El que diga que no necesita de Dios, ¿Por qué no cree en Dios? Es porque no cree en Dios. Le he mostrado bíblicamente, Que sí podemos. Que sí podemos. Voy a contar un testimonio, De dos jóvenes de acá de la iglesia. ¿Ustedes lo han visto acá, Por las redes? Se llama el hermano Andrés, Y la hermana Laura, La esposa. Yo observé ese testimonio, Y ella, Cuando él le pedía matrimonio, Ella le dijo, Quiero contarte algo, Que no puedo tener hijos. Resumo, Ve ahora cuántos hijos tienen. Dos. ¿Cuál era la limitación, De esta joven? Que no podía tener hijos. Pero el amor, Lo puede todo. Este joven le dijo, Bueno, Vamos a poner una oración. Me imagino que se reunieron ellos, Allí no he hablado con ellos, No he comentado nada. Me imagino que ellos se pusieron allí a hablar. Nuestro amor es más grande. Y nuestro amor con Dios, Puede lograr muchas cosas. Porque hemos creído en un Dios, Todopoderoso. Denle un aplauso a ese Dios. Le cuento este testimonio, Para no ir muy lejos. Solamente para decirle, Que aquí hay personas, Que han sido marcadas, Por el Espíritu Santo. Que Dios ha hecho grandes cosas, Que no le ha importado las limitaciones. Sino que se la han entregado, Al Señor. En una oportunidad, Predicando, La iglesia en Venezuela, Dos turnos. Estaba así. Había más de 400 personas. Después que termino, La palabra del Señor me dice, Frey, te estás cómodo. Y yo bajé, Me fui para la oficina, Me tocaba la segunda aplicación, Subí otra vez. Cuando bajo la escalera, El Espíritu Santo me vuelve a decir, Frey, te estás cómodo. Y mientras yo desarrollaba el tema, Escuchaba la voz del Espíritu Santo, ¿Estás cómodo? Y yo, Y le pregunté, Señor, Pero ¿Cómo es que estoy cómodo? Mientras nosotros estamos acá, En este lugar, Gracias al Espíritu Santo. Y gracias porque una persona, Nos predicó. Muchas personas allá afuera, Tienen limitaciones. Que no la pueden romper, Necesitan ayuda. El Señor me llevó a la cárcel, A predicar. No es que me llevaron preso a predicar. Llevo a la cárcel a predicar. Cuando, Este, Una pastora supo que iba para cierta, Parte, Ella me dice, Frey, Te ten cuidado, Porque esta persona, Practican la brujería, Son bábalas. Los comandantes, De ese régimen allá. Bueno, Yo le dije, Ayúdenme en oración, Pastora. Que yo le voy a montar, Un trabajo evangélico. ¿Saben cuál es el trabajo evangélico? Ayuno, Vigilia y oración. Ahí no es que vamos a matar cordero, Ahí no. Ayuno, Vigilia y oración. Empecé por un mes. La pastora me llama y me dice, Pastor Frey, ¿Te qué ha pasado? Todavía el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Le digo yo, Deme. Lo que pasa es que yo soy capellán. Y a mí no me dejaron entrar en ese lugar. Y seguí llorando. Orando, 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 Botando lágrimas en el piso, Porque allí habían personas, Que tenían limitaciones, Personas, Que la comunidad la rechazaba. Y llegué, Le dije, Señor, Dame respuesta. Logré entrar, Logré entrar, A predicar, A ver esa necesidad de personas enfermas, Personas que decían, Hoy me mato, Personas que, Por la situación que estaban viviendo, Y gracias al Señor, Gracias al Espíritu Santo, Se logró, Hacer una iglesia en esa, Con la ayuda de Dios. A veces hay limitaciones, En nuestra vida, Pero si no se la ponemos al Señor, No la vamos a romper. Vamos a lograr, Cuando Dios pone algo en tu vida, Algo en tu corazón, Cuando empieza a arder, Eso en tu corazón, Hazlo, La palabra de Dios, Dice que no es con nuestra fuerza, Ni con carro, Ni caballo, Ni con armas, Sino con, El poder de Dios, Con ese poder, Maravilloso, Que ha transformado, Nuestra vida, Con ese poder, ¿Cómo obtengo yo ese poder? La escritura me dice, Que cosas mayores, Haríamos en nombre de quien? De Jesús, Y él dice en su palabra, Ejemplo, Lo he dado en todo, Para que así como yo hice, Vosotros también, Hagáis, Y una de las cosas, Y una de las cosas, Que el Señor recarga, Recarga en su palabra, Es, Que todo era el Padre, Él mencionaba al Padre, Mi Padre, El que me envió, Voy pues a mi Padre, A preparar un lugar, ¿Para quiénes? Para vosotros, Hacen ya casi, Como veinte, O veintipico de años, Por ahí, Yo no conocía, O no sabía, Que allá en el cielo, Hay una murada para mí, Una morada, O sea, Una casa, Para nosotros, Para habitar, Voy pues a preparar lugar, Para vosotros, Mire lo que dice Jesús, ¿Cómo obtengo yo entonces? ¿Cómo la obtengo Señor? Si tú ha dado ejemplo, Aún tú le hiciste a tu discípulo, No han podido dar, Ni siquiera una, Y Él dio ejemplo, Y yo sé que nosotros, Estamos en este lugar, Porque hemos rompido, Rompido esas limitaciones, Yo sé que estamos en este lugar, Porque Dios ha hecho, Grandes cosas en nuestras vidas, Pero algo sí te quiero decir, Querido hermano, Y hermana, Si todavía tienes limitaciones, Para acercarte a Jesús, Por medio de la oración, Hoy es el día, Que tú le digas Señor, Rehuso ya todo esto, Porque a veces, Son limitaciones, Que nosotros mismos ponemos, O a veces el enemigo, Pone en nuestras vidas, Por eso cuando tú, Identifica, La limitación, O la magnitud, Del problema que tienes, O lo resuelvo yo, O se lo dejo al Señor, Hay cosas que nosotros mismos, Podemos hacer, Señor, Oye, Es que, No puedo dejar la mentira, Dice la palabra de Dios, Que Él nos dio amor, Poder y dominio, Propio, Pero eso es si tenemos, Al Señor en nuestro corazón, Eso es si Dios, Habita en nuestras vidas, ¿Saben? Por eso quiero invitarlo, Que se ponga de pie, Gracias por conectarte, Con nosotros, Te invitamos, A que nos sigas, En nuestras redes sociales, Recuerda que todos somos, Lluvias de Gloria Eterna, Lluvias de Gloria Eterna, Lluvias de Gloria Eterna, Gracias.